Diversas son las actividades y campañas que se han emprendido en el vecino municipio de Pinchote en busca de ayuda y beneficio para toda la comunidad. En los meses que lleva como párroco de la localidad el presbítero Roberto Asdrúbal Arenas Díaz, lidera todas las estrategias buscando estos objetivos. Desde ya se adelantan todos los preparativos para lo que será la Semana Mayor en la tierra de Antonia Santos. En la Semana Santa, el domingo, derramos toda la procesión solemne aquí alrededor del parque, la bendición de las palmas, de los arbolitos. El lunes, santo, confianza en Dios, vamos a peregrinar todos al páramo. Se hace tradicionalmente la caminata. Aquí salimos por Hacienda Santa Bárbara, por la Reolla, Reolla, el bosque para salir allá al páramo. Y la celebración del Jueves Santo, el lavatorio de los pies. Aquí en Pinchote hemos, desde estos años anteriores, hemos hecho el esfuerzo que el lavatorio no se limite solamente a 12 discípulos, sino que cada uno de ellos baje y lave los pies a otros, y esos a otros, porque estamos en el lema en la Dios de servir a la comunidad. El Viernes Santo tenemos la viacrucis en la mañanita, las diferentes celebraciones religiosas, por la tarde la procesión con el Santo Sepulcro, y el sábado en la noche, en la Pascua. Aquí en Pinchote hay algo muy bonito, se llama, muy bonito y muy sabroso, se llama el Caldito Pascual. Un gran número de obras y proyectos se vienen realizando desde el año anterior y otros años, y se continuarán, dentro de los que están la restauración del templo, las imágenes y la culminación de la capilla en la vereda del bosque. He hecho un trabajo muy sabroso en lo que es esto, seguir arreglando nuestro templo parroquial. El año pasado se hizo un trabajo grande en todo lo que fue el techo, en el cual unas instalaciones, las imágenes, la gran mayoría fueron restauradas. Este año le metimos fuerte desde enero a la restauración del altar mayor, del retablo que está aquí a nuestra espalda. Vamos a tener las celebraciones en la capilla de la granja El Cucharo, y Dios quiere, en esta semana ya empezamos a ponerle el piso a la capilla del bosque, obra que patrocinó y acompañó durante varios años don Hernán Avendaño, que en paz descanse. Todos los peregrinos y fieles creyentes son invitados a Pinchote a celebrar la Semana Santa y a compartir en familia. Pinchote es, ha sido y será siempre su casa. No se pierda esta noche a las 9, seguido del informativo Tele San Gil, el programa Esta es mi gente, con la charla completa del párroco de Pinchote.